A pesar de la creciente transición hacia la utilización de fuentes de energía renovables en la sociedad contemporánea, la matriz de generación eléctrica sigue siendo predominantemente dependiente de los combustibles fósiles. Aunque se observa un cambio gradual hacia fuentes más sostenibles y limpias, como la energía solar y eólica, la persistente dependencia de los combustibles fósiles sugiere que el consumo energético de la sociedad podría estar vinculado a la combustión de estos recursos no renovables. Este fenómeno subraya la necesidad imperiosa de una transición más acelerada hacia prácticas energéticas sostenibles, considerando el impacto ambiental y la importancia de mitigar el consumo de fuentes de energía no renovables. Las células fotovoltaicas ofrecen numerosas ventajas frente a los combustibles fósiles. Generando electricidad de manera directa a partir de la radiación solar, lo que las convierte en una fuente de energía renovable. Esta característica reduce significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes, contribuyendo a mitigar el cambio climático y mejorar la calidad del aire. Además, al ser capaces de generar electricidad de forma descentralizada, pueden instalarse en diversos lugares, desde tejados de edificios hasta áreas remotas sin acceso a la red eléctrica, lo que disminuye la dependencia de infraestructuras centralizadas. Actualmente, la industria fotovoltaica se basa en la tecnología del silicio. La producción de silicio para instalaciones fotovoltaicas enfrenta varios desafíos significativos, que afectan la sostenibilidad ambiental. Además, la disponibilidad de silicio de alta pureza puede ser un factor limitante en la expansión de la energía solar, a gran escala. A medida que aumenta la demanda de paneles fotovoltaicos, especialmente en el contexto de la transición hacia una economía baja en carbono, podría surgir una escasez de silicio de calidad adecuado para la fabricación de celdas solares. Esta situación podría desencadenar un aumento en los precios del silicio, impactando negativamente la rentabilidad de las instalaciones fotovoltaicas y su competitividad, frente a otras fuentes de energía. Como alternativa, las células solares orgánicas ofrecen una solución prometedora a este problema. Estas células emergen como una medida crucial para abordar el desafío energético y ambiental, derivado de la purificación del silicio. Dentro de estos dispositivos, destacan las células basadas en BHJ. Una celda solar orgánica basada en BHJ. Es un dispositivo que convierte la energía lumínica en electricidad a través de un proceso fotofísico. Se crea una interfaz de heterounión mediante la mezcla de un polímero donador y un polímero aceptador. Esta configuración promueve la separación eficiente de pares escitónicos fotoinducidos, esencial para generar corriente eléctrica. Cuando la luz incide en el dispositivo, los fotones generan pares electrón-hueco. Los electrones liberados son transportados a través del material aceptador hacia la capa de transporte de electrones, mientras que los huecos migran a través del material donador hacia la capa de transporte de huecos. Después de migrar a través del ánodo y el cátodo respectivamente, se genera una corriente eléctrica utilizable. Una arquitectura BHJ común es la conformada por una capa de transporte de huecos de P.Dot PSS, una mezcla donadora aceptora de P3HT-PCBM en una proporción de 1 a 0,8 y un cátodo de aluminio. El PCBM es un semiconductor orgánico de tipo N y el P3HT es un semiconductor de tipo P. La combinación de estos polímeros forma la base de la configuración BHJ. La capa de P.Dot PSS ha mejorado sus propiedades mediante el dopaje con diversos materiales, como nanopartículas de sulfuro de cadmio y disolventes orgánicos, aumentando la conductividad y ampliando la respuesta espectral del dispositivo. Se ha demostrado que el uso de disolventes orgánicos mejora la conductividad de la capa de transporte de huecos. Esta investigación analiza los efectos de tres disolventes orgánicos, DMF, THF y DMSO, sobre las propiedades eléctricas de las células y evalúa el impacto ambiental de su uso en la fabricación, comparándolo con dispositivos sin dopar. La fabricación de los dispositivos se basa en la técnica de spin coating. Este método implica la deposición sucesiva de películas delgadas de polímeros semiconductores, disueltos en una disolución sobre un sustrato, en este caso, vidrio cubierto con óxido de indio y estaño. Esta investigación se centró en el efecto de la incorporación de diferentes disolventes en la capa de, PDOT-PSS y su impacto en las células. Para investigar su efecto, se fabricaron tres series de dispositivos, cada una para un disolvente específico, DMF, THF y DMSO. Cada serie consistió en cinco dispositivos diferentes. Además, una célula sirvió como referencia en el que la capa de PDOT-PSS no tenía ningún disolvente. Las características eléctricas de los dispositivos dopados con diferentes volúmenes de DMF muestran que la eficiencia alcanza su máximo en el OSC 1-2 con un valor de 1,53% y alcanza su mínimo en el dispositivo 1-5. Además, cuando la capa de PDOT-PSS se forma con una proporción de volumen de 1 a 3, OSC 1-5 obtiene un valor de eficiencia menor que la referencia. Es decir, el efecto de usar el disolvente deja de ser efectivo. Esto puede deberse al modelo de fabricación del dispositivo. El hecho de aumentar el volumen de solvente implica directamente una reducción en el uso de PDOT-PSS, disminuyendo el efecto de la mezcla de polímeros en la capa de transporte de huecos. Para las células solares dopadas con THF, se observa que la tensión de circuito abierto se mantiene más o menos constante, mientras que la densidad de corriente de cortocircuito, la potencia máxima y la eficiencia tienden a aumentar con el disolvente. La eficiencia alcanza su máximo en el dispositivo OSC 2-3 con un valor de 1,66%, mostrando todos los dispositivos de la serie valores más altos que la referencia. Para completar la caracterización eléctrica de las celdas solares orgánicas, se realizaron mediciones de la serie dopada con DMSO. En este estudio, la máxima eficiencia se observó en la célula 3-2. En esta celda consiste en una parte por volumen de PDOT-PSS y dos partes de DMSO. Se observa un comportamiento similar en las tres series de disolventes estudiadas en este trabajo. El uso de disolventes polares lleva a una mejora en la eficiencia de los dispositivos fabricados con condiciones de dopaje seleccionadas y superan la eficiencia de referencia. Sin embargo, después de alcanzar el máximo, la eficiencia comienza a disminuir y se pierde la relación con el aumento en el solvente empleado. Estudios han indicado que el aumento en la eficiencia de los dispositivos dopados con disolventes puede ocurrir debido a la presencia de estos que disminuyen la distancia intermolecular entre PDOT y PSS. Esta reducción en la distancia intermolecular genera una mayor conductividad en la capa. Su presencia reduce las repulsiones derivadas de las interacciones de Coulomb dentro de la mezcla de polímeros PDOT-PSS. En el proceso de fabricación de las celdas solares, los volúmenes de las soluciones poliméricas que forman las capas se mantienen constantes para mantenerla. Estabilidad en la fabricación de los dispositivos. De manera similar, el volumen de la solución de PDOT-PSS se mantiene constante para todos los dispositivos, por lo que la cantidad de PDOT-PSS disminuye cuando el volumen de disolvente aumenta. Este hecho podría justificar la pérdida de correlación entre el aumento en el volumen de disolvente y el aumento, en la eficiencia. Sin embargo, la eficiencia máxima se encuentra con aproximadamente la misma masa de PDOT-PSS para todos los disolventes. Se ha identificado una asociación entre los valores de eficiencia y la polaridad relativa de los disolventes. Los resultados representados parecen contradecir la explicación más ampliamente establecida para justificar el aumento en la conductividad de PDOT-PSS, lo que resultaría en una mejora en la eficiencia de los dispositivos. Según varios estudios, las repulsiones originadas por interacciones de Coulomb entre las cadenas de polímeros de PDOT y de PSS podrían reducirse al agregar un solvente polar, como DMF, THF y DMSO. Esto conduce a una disminución de la distancia intermolecular de los polímeros, mejorando el transporte de carga. Por lo tanto, se esperaba que el uso de un disolvente con mayor polaridad relativa disminuyera aún más la distancia intermolecular, mejorando el transporte de carga en la capa. Sin embargo, los resultados muestran la relación opuesta. El disolvente con menor polaridad relativa conduce a una mayor eficiencia. Esta aparente contradicción puede indicar que la polaridad no es el único factor involucrado en este proceso. En la técnica de fabricación por spin coating, varios factores como la densidad o viscosidad del fluido podrían modificar el grosor de la capa y, consecuentemente, afectar la movilidad de carga dentro de la capa, alterando las características eléctricas del dispositivo y su eficiencia. Los datos del estudio ambiental indican que, en todas las categorías de impacto, el uso del disolvente DMF lleva a una reducción en el impacto medioambiental. La categoría que exhibe la mayor influencia del DMF es agotamiento abiótico, disminuyendo en los dispositivos con mayor contenido de DMF en su capa de PEDOT-PSS. Por el contrario, la categoría donde el uso del solvente DMF en el proceso de fabricación tiene la menor influencia es la eutrofización. Además, esta reducción es directamente proporcional al aumento de DMF en la fabricación de las células. Durante la fabricación de celdas dopadas con DMF, se realiza una sustitución de PEDOT-PSS con el disolvente, produciendo así un impacto ambiental positivo para estos dispositivos, debido a que el PEDOT-PSS es más contaminante que el DMF. De manera similar al uso del disolvente DMF, el THF reduce la contaminación en todas las categorías de impacto, en comparación con los dispositivos sin DOPAR. La mayor influencia del THF ocurre en la misma categoría que el DMF, el agotamiento abiótico. En esta categoría, los dispositivos sin disolvente producen tres veces más de impacto medioambiental que las células con el mayor volumen de disolvente THF, como se observó en las series de DMF y THF. Las células solares orgánicas fabricadas con DMSO también exhiben una reducción en el impacto medioambiental en todas las categorías, siendo su influencia mayor a medida que se emplea más volumen de disolvente. Además, al igual que en las otras series, la categoría de impacto más afectada fue el agotamiento abiótico. En todas las series, se observó que el uso de disolventes conduce a una mejora sustancial en todas las categorías de impacto. Esta mejora puede atribuirse al hecho de que el uso de estos disolventes resulta en una reducción en el volumen de PEDOT PSS utilizado en el proceso de fabricación. Por esta razón, cuanto más disolventes se utilizaba, menor era el impacto ambiental de los dispositivos. Al comparar cada uno de los dispositivos dopados con el máximo volumen de disolvente, se puede observar que cualquier inclusión de disolvente produce datos de impacto ambiental mejorados cuando se normalizan en comparación con el dispositivo sin disolventes, donde el DMSO produce los resultados más favorables, seguido por el DMF y el THF. Para descartar que el factor determinante sea el volumen de disolvente, se compararon dispositivos con la misma cantidad de disolvente. En este análisis comparativo, se observa que el disolvente con el menor impacto ambiental es el DMSO, seguido por el DMF, mientras que el THF muestra la menor mejora en comparación con la referencia. En conclusión, los resultados de la caracterización eléctrica, de los dispositivos dopados con diferentes disolventes en la capa de PEDOT PSS, revelan mejoras significativas en la eficiencia de conversión de energía, especialmente cuando se utilizan disolventes polares como DMF y THF. Estos solventes parecen promover una mejor estructura de la capa de PEDOT PSS, lo que conduce a una mayor eficiencia en la generación de electricidad a partir de la luz solar. Sin embargo, es importante destacar que un aumento en el volumen de disolvente puede disminuir la eficacia de la capa de PEDOT PSS, subrayando la importancia de encontrar un equilibrio óptimo en la formulación de la capa para maximizar la eficiencia global de las células. En cuanto al estudio del impacto ambiental, indica que la inclusión de disolventes en la fabricación de células solares orgánicas puede reducir notablemente el impacto ambiental en varias categorías, especialmente en el agotamiento abiótico. Esto sugiere que estos dispositivos tienen el potencial de servir como una alternativa más sostenible en comparación con las tecnologías de células solares basadas en silicio tradicionales. Sin embargo, se necesita más investigación para evaluar completamente el ciclo de vida y el impacto ambiental global de las células solares orgánicas en comparación con otras tecnologías solares. En resumen, el empleo de disolventes polares, como el DMF, THF y DMSO, apoyan la viabilidad y la promesa de las células solares orgánicas como una opción energética más limpia y sostenible para el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!